¡Suscríbete al canal! Pero vaya vaya hoy con la sorpresa, miren que entro en este día y miren con lo que nos encontramos Hay un evento divino, supuestamente, aunque ya supuestamente hubieran dicho que ya no iban a salir los divinos Pero hay un evento divino, no lo entiendo, pero bueno, aquí está En sí le vamos a poner, ¿cómo le vamos a poner de nombre? Pongámosle el regreso de Cronoceus Cronoceus es un dragón divino que salió por el 2019, por ahí salió Y miren, después de 4 años ha vuelto a aparecer Al parecer va a ser un evento que solo va a durar esta semana Pero bueno, esperemos y lo podamos conseguir a este dragoncito Y ojo con las novedades que hay Bueno, vamos a mostrarle, primero está en busca de tesoro Voy 35 talismán, esta es también la última semana Espero y lo pueda conseguir porque saben por qué me iba por el dragón de jefe de musgo Y espero lo pueda conseguir Y ahí después veo esto Bueno, ahí está el evento de castillo Aquí van a estar dando dragón pases más bien dicho Y muy buena cantidad de pases Y al final el dragón tote de piedra en el capítulo 6 Que va a estar bien, es un dragón que bueno, yo lo conseguí hace tiempo También un evento divino Pero también van a haber piezas en cada nivel para el dragón de Hermes Este dragón de Hermes es un dragón muy pero muy bueno Para quienes inician los recomiendo Yo tengo dos dragones Tengo uno de 100 nivel 10 y otro de nivel 15 Creo que está en la guardia Ay, no me acuerdo, en la cueva No Bueno, vengan a donde se guardan los dragones exteriores Bueno, ahí está En sí este evento no me gusta No lo voy a jugar porque ya tengo la recompensa Ya tengo a los dragones Así que normal para mí Menos mal que no lo necesito ninguno de estos dragones Para completar la colección Bueno, también tenemos más morre eterno Donde obviamente van a estar dando los que son los pases Para el evento divino Lo cual está bien Está bien Ahora vamos a entrar en la islita Hay un error, porque cuando tú le das a tienda Y quiere ver por ejemplo pases de divinidad Joya roja Pues hay un error, no funciona Y si das en pases de divinidad Te manda directo a comprar las cosas Así que no hay nada Bueno, en sí todos los dragones van a estar aquí En cofre Esto es lo que hay Podemos ver al fabuloso dragón Cronoseus Yo en el 2019 solo llegué a conseguir 113 piezas Era un dragón muy bonito Miren, ahí está Espero que lo pueda conseguir Me falta, claro, muchísimo Más de la mitad Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos También hay un nuevo dragón legendario Miren este dragón bonito El dragón guardián real Es muy, muy bonito Miren, me gusta Me gusta demasiado Espero que lo podamos conseguir Bueno, y después también está el dragón de Luduan El dragón de, ¿cómo te llamas tú? De Coloso El dragón de Mau Y el dragón de Gacela Ahí está Bueno, aquí tenemos Variedad Variedad de dragones Hay muchos dragones posibles Que puedes conseguir Entre ellos los legendarios Y los El divino Bueno, las probabilidades De que te salgan las cartas Son bajas Pero te puede salir De una carta O 300 Es decir, te puede salir El dragón divino O el dragón legendario A una sola Si te sale una carta Por 300 O por 100 Lo puedes conseguir Bueno, cuando le damos aquí El cofre divino Podemos ver que este es de Creo que era de un evento divino De evento chino Algo así por ahí No sé qué dragones regresaban Creo que regresaba el dragón Crono Shangue Por ahí Bueno, siempre te regalan 10 pases A mí me lo han dado Pero yo voy a La mazmorra A ver cuántos podemos conseguir Porque tengo 1900 Piedras de paso A ver Aquí por supuesto Vamos a conseguir uno Ahí está Le vamos a dar más Por aquí A ver qué más Podemos conseguir Aquí también vamos a conseguir Otro más Ojo, recordemos que tenemos Solo 10 pases Y me ha sorprendido O sea, yo sí sabía Que iba a llegar Un evento divino Pero no pensaba Que de la noche a la mañana Iba a llegar así No normal Pero me parece Un poco extraño El decir que vuelvan Los dragones divinos Cuando supuestamente Dicían que ya no iban a volver Pero bueno Me parece bien Porque hay muchos dragones Que todavía faltan Que regresen Como crono definitivo Eh, qué más Qué otros dragones más Que aparezcan Que sean divinos Ah, crono pangú También Cronoset Ahí también hay muchos Miren acá nos dan 5 Bien Y bueno Y espero que esto Les ayude a muchísimos A que puedan conseguir Su primer dragón divino Ya que muchos se quejan Y dicen No tengo ningún dragón divino ¿Cómo puedo conseguir Un dragón divino? Pues esta es la oportunidad Miren Pueden conseguir Que sea el dragón de Hermes En el evento de castillo O si tienen la suerte Y les salga la carta Por 300 Y puedan conseguir El dragón cronoceus Que no estaría Nada pero nada mal Eh Y bueno A ver Sigamos por aquí 300 Ajá Y aquí vamos a conseguir Otros 3 pasecitos más Ahí está Bueno A ver Qué les iba a decir Bueno La semana pasada En serio Como les dije No traje ningún video Porque en sí No había nada Pero nada bueno En serio No me daban Ni siquiera Ni ganas De jugar Al evento Solo entraba Para jugar Para recoger Lo que eran Las palanas Para el evento Primitivo Y nada más Dí en sí Jugar El evento De tartamanía Me pareció Demasiado tedioso En serio No quería Para nada Jugar ese evento En serio Y no me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Aunque el dragón Era muy bonito Pero lamentablemente Uy No lo pudimos conseguir Bueno Ahí está A ver ¿Cuántos tenemos? 32 pases Es decir Solo conseguimos 22 ¿Eh? Y aquí Provisiones de dragón Ah Un poco difícil Pero bueno A ver Vamos a abrir Estos 32 pases ¿Cuánto vamos de video? Miren 6 minutos Es que en sí No hay mucho Que mostrarles En serio No hay nada más Que mostrarles Eso es todo Lo que hay A ver Bueno Vamos a ver Vamos a abrir Estos 10 primeros cofres A ver La probabilidad A ver Mira Allí salió Una carta divina Y me sorprende Porque Ya estaba acostumbrado A que siempre te salieran En realidad Los talismanes Y no en sí Así las cartas Dragones divinos Esto ya hace Hace tiempo Que no pasaba Bueno Tenemos Nos salió Una carta por 3 116 Y bueno Dos cartas legendarias Bueno Conseguimos el pase Otro Otra vez el pase Ahí está Y vamos a abrir Bueno Ahí no nos salió Ninguna divina Sino dos cartas Legendarias Y vamos a ver Y bueno Por uno Por uno Por uno Cuatro Cuatro de cien Y vamos a ver El último Creo que Ahí está Ahí nos salió Una carta Legendaria A ver Una carta divina Digo Y la de trescientos Y oh Bueno Por tres Ciento diecinueve Y nos quedan Cuatro pasecitos Cuatro pasecitos Bueno Y por uno Ciento Veinte Bueno Vamos a dejar eso Ahí al final Bueno No hay nada más En serio No sé si jugar Esto Porque aquí los pases Me caerían Súper bien Pero A ver Podría ser Pero no Ya di Después si juego eso Pero aunque creo que más Me voy a enfocar En la mazmorra En sí Y bueno Pues ya no hay nada más Ya no hay nada más Que mostrarles Este es el último Que me queda Del El evento Primitivo En serio Voy treinta y cinco He ido un poco lento Ya creo que Pero gracias a Dios Estoy digamos Completando Los talismanes Miren Esto si parece Que le ha aumentado La dificultad O sea porque De que te salga En sí Tienes que abrir Casi todo Todos Para que reciente Salga el talismán Ahí está Y el amuleto Me habían dicho No sé por qué le digo talismán Ahí está Tenemos treinta y seis Miren Solo nos faltan cuatro A ver No Ahí estaba el amuleto Ahora solo nos faltan Tres Tres Nada más Nos faltan Tres Y podríamos Ya conseguir A este dragón Ahí ya estamos de vuelta Hubo un problemita Me salió un mensaje Y me fregó todo eso Aún nos quedan cinco palas A ver Ahí está el amuleto Miren Solo nos faltan dos Solo nos faltan dos 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 Nada más Bueno Dos ya Al menos Nos faltan solo dos Ya tenemos por fin Al jefe de musgo Y listo Ya se acabó Este evento primitivo Para mí Y bueno Y el dragón Fantasma terrestre No me gusta Más me gusta el otro Ese ya se perdió Bueno Bueno eso es todo chicos Nos vemos hasta un próximo video Les deseo mucha suerte En serio en este evento divino Que en serio me ha sorprendido Espero y puedan conseguir Al dragón cronoseus O al dragón hermes Que está ahí En el evento de castillo O al menos este dragón legendario Espero y que tenga mucha suerte Lo puedan conseguir Espero y les pueda traer videos seguidos Aunque No sé Porque este evento solo dura una semana Y no creo que voy a jugar el evento castillo Así que Ya veremos Ya veremos Aunque sea así voy a abrir pases Eso sí cofres digo Así que bueno Nos vemos hasta un próximo video Muchas gracias Bye bye